¿Quieres preparar esta delicia? Riquísimo y en su punto. Acompáñame a ver el video. Voy a desmenuzar carne de cerdo asada que he tenido en el congelador y pechuga de pollo también asado que muchas veces nos van sobrando, nos van sobrando, lo meto al congelador y hoy voy a preparar este delicioso arroz. Agregamos suficiente aceite, puede ser de oliva o aceite vegetal. Pondremos cebolla, ajos, sal al gusto. Vamos removiendo una papa, que la corté en cuadritos. Pondré color, paprika y, por supuesto, pimienta. Aquí puedes agregar las especias de tu agrado, como siempre lo repito. Removemos, agrego, esto es pimentón que también lo tenía congelado listo, lo mismo que la alberga y la habichuela. Todo esto lo tengo listo en el congelador. Aquí seguimos removiendo, removiendo para que se junten los sabores. Una zanahoria que puse en la picadora. Agrego un poco de caldo concentrado y voy a poner la carne y el pollo que desmeché. Ya les digo, esto estaba asado. Sino que guardo en el congelador y ahí poco a poco va uno sacándolos. Removemos muy bien, dejamos que sazone un poquito y agregamos el arroz. Aquí estoy preparando una libra de arroz. Removemos, removemos y vamos a agregar el agua. La verdad que la cantidad de agua no la mido, porque aquí lo que vamos a hacer es que el agua sobrepase la mezcla del arroz y la verdura y listo. Ponemos el fuego a toda marcha, tapamos, revisamos y cuando empiece a secar el agua, como en este caso, le vamos a bajar al fuego y la vamos a dejar otros diez minuticos. No, por ahí cinco minutos. De todas maneras, se va a estar revisando que el arroz no se nos vaya a desbaratar, que quede grano a grano. Entonces aquí ya está listo. Miren, nos quedó sueltico. Se ve de un color muy apetitoso. Quedó riquísimo. Bendiciones.